En ejecución y conclusión de proyectos, proyectos que por una inversión de 33 mil millones de colones que estamos invirtiendo en la región chorotega y que bueno, ya el proyecto hacia la zona de Papagayo lo terminamos en uno o dos meses máximo, el proyecto de Sardinal Cocotal en este año queda concluido el proyecto Santa Cruz que se finalizaría a principios del 2019, primer trimestre y bueno, ya estamos también, ya tenemos adjudicado la segunda etapa del proyecto de Liberia como el de Nicoya Bagaces, yo tengo la fe que lo arrancamos también en cualquier momento teníamos ahí una pega con unas expropiaciones y gracias a Dios ya han ido saliendo las cosas entonces yo espero que muy pronto podamos sacar las licitaciones de este proyecto y el proyecto Cañas que es otro proyecto importantísimo recordemos que este proyecto viene a través de una donación de la República Popular de China hacia el gobierno de Costa Rica y en conjunto con el AIA estamos desarrollando este proyecto este proyecto está en etapa de diseño, su diseño concluye a finales de este año y la proyección en el cronograma es que para inicios, para finales, perdón, de enero inicia la construcción, así que eso también es otra gran noticia para toda la gente de Cañas Cañas y Bebedero, que ahí teníamos el problema de arsénico y por supuesto con el efecto de la sequía esto se acentuó. Doña Yamila, precisamente el presidente Alvarado mencionaba esos proyectos que estarían listos en su mayoría el próximo año, ¿cuánta gente se va a beneficiar? ¿cuánta gente va a dejar de sufrir este problema de escasez de agua y demás acá en Guanacá? Sí, estamos hablando de cerca de 250 mil personas en toda la región Chorotega y por supuesto, bueno, hay otros proyectos que estamos también desarrollando ya en comunidades más pequeñas pero haciendo toda una reorganización en conjunto con las asadas para fortalecer a las asadas y para mejorarles también los servicios que reciben estas pequeñas comunidades. Muchas gracias, Yamilita Astorga, presidenta ejecutiva de la AIA, quien también estuvo acá en Guanacaste estos días previos a lo que es la celebración del día de hoy. Bien, vamos a hablar con productores de sandía acá de la provincia